Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Warface, en esta ocasión nos encontramos en una nueva partida de batalla campal y en esta ocasión vamos a probar un arma nueva que me han dado temporalmente, que como pueden ver la verdad es que se ve bastante bastante genial y curiosamente en esta ocasión lo vamos a utilizar como nos lo dan digamos de fábrica, no le vamos a equipar ninguna mira ni nada por el estilo lo cual creo yo que no me va a ir muy bien porque yo generalmente suelo jugar siempre con una mira realmente si no tengo mira pues en muchas ocasiones me cuesta el siquiera apuntar un poco al enemigo pero aún así vamos a intentarlo y a ver que podemos hacer, bueno si me ganan al enemigo al que quiero matar posiblemente no podamos hacer mucho pero aún así vamos a intentarlo, bueno veo que este mapa efectivamente pues suele ser mucho de francotiradores y estamos viendo que como debe de ser pues hay bastantes francotiradores por aquí a ver compañero como te lo explico que me ibas a matar antes de que yo te pudiera pegar pero bueno el plan era intentar matarlo pero la verdad es que me bajó la vida increíblemente rápido a ver voy a intentar correr por aquí porque aquí realmente tengo un problema y es que este mapa suele ser muchísimo de francotiradores y eso puede llegar a ser un problema bastante grande como por ejemplo ahora que directamente me matan a través de la madera que bueno ciertamente la madera es bastante delgada así que si es muy posible pero uno no se esperaría que ese tipo de cosas pasaran a ver por aquí gente cuidadito, bueno lo intentamos, al parecer la granada llegó un poquitín tarde así que no hizo el daño que yo tenía en mente y bueno la verdad es que no me fijé para nada que era un médico de haberlo sabido ni me acerco porque sabemos que los médicos pues suelen ser problemáticos ya que al llevar escopeta nada más te acercas y te matan de una pero bueno claro en ocasiones logramos burlar una que otra jugada de un médico pero bueno la verdad es que suele ser muy complicado para mí como por ejemplo en esta ocasión nos ha salido pero prácticamente de chiripa así que de momento yo me voy a alejar de esta zona porque estoy viendo que hay francotiradores por ahí lo cual nos puede venir increíblemente mal a nosotros así que voy a intentar pues ocultarme un poco e intentar entrar por zonas un poco cerradas que ciertamente tengo armas de larga distancia pero teniendo en cuenta los francotiradores y que generalmente no falla ni una bala como por ejemplo acabamos de ver ahora mismo pues la situación se puede llegar a complicar bastante a ver vámonos alguien me acaba de ver por ahí y espero que no vengan por mí a ver esto por allá dime que explotas ok pues no si hubiera mantenido la granada un poquitín más a la mejor y si la explotaba un poquito en la cara pero la verdad es que a intentar hacer eso pues debe ser algo complicado hay alguien aquí arriba efectivamente perfectito lo matamos bueno pues mira qué detalle no estábamos prácticamente entre dos personitas que se estaban peleando compañero acabo de reaparecer podrías dejarme si quiera dar unos cinco pasitos sería un bonito detalle la verdad ciertamente no suele ser que tengan detalles bonitos pero estaría bastante bien oye creo que es de las primeras veces que logro matar a alguien quien me estaba disparando pues desde lejos no la verdad es que en muchas ocasiones no lo logro y mira que lo curioso es que sin mira lo cual normalmente para mí sería más complicado a ver debo decirlo eso estaba lejos de mí y encima se activó a una distancia bastante grande me di la vuelta y me alejé un poco como es posible que me matara esa explosión aún así ok tengo un serio problema con el tema de apuntar hacia abajo porque estoy viendo que a mí me apuntan demasiado a lo que viene siendo la cabeza y yo por lo general pues veo que estoy apuntando mucho al pecho y en esta ocasión con el tema de la mira estoy notando que mi puntería se está yendo con un poquito a los pies no a ver esa persona la verdad es que no la vi para nada ok tengo un pequeño problema porque nada más reaparecer ya hay gente apuntándome la verdad es que no es muy agradable pero estamos viendo más o menos que es la situación y eso puede ser problemático estoy peleando con una persona podrían dejarme terminar esa batalla bueno la verdad es que es normal que no te dejen hacer esto no pero la verdad hubiera sido un detalle bastante bonito a ver veamos por aquí hay gente al fondo cuidado si están hasta el fondo quiere decir que son francotiradores por lo cual no es buena idea quedarnos a que digamos quedarme en una zona que sabemos que hay gente al otro lado no porque nos pueden matar muy pero muy rápido a ver alguien va bueno 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 iba a decir que alguien se iba a deslizar por el hueco pero la verdad es que no sabía exactamente por dónde iban a salir mataron a alguien por aquí así que debe haber gente de esta zona a ver una granita por acá puede ser buena si es que le damos a alguien clave está acabas de reaparecer en mi espalda y aún así me diste como si ya me hubieras tenido en la mira desde un buen rato pues la verdad es que me sorprende porque literalmente yo acababa de entrar en esa zona y a unos cuantos segunditos reaparece una personita en mi espalda ok las minas están bastante potentes por lo que veo bueno logramos hacer unas cuantas bajas pero ahora mismo estoy notando que esto se me empieza a complicar demasiado y obviamente eso puede ser un problema por aquí va a ver gente efectivamente bueno lo intentamos pero la verdad es que a esa distancia sin mira la verdad es que lo veo complicado para mí disparar en especial porque incluso con mira en ocasiones fallo no hola compañero bueno vemos que realmente balas si es esto el problema es que prácticamente siempre digamos que me matan a mí primero a ver ahora mismo parece ser que ya no estamos logrando hacer prácticamente nada lo cual debo decir no es agradable pero bueno es la situación que hay cuidadito aquí hay gente posiblemente venga venga está aquí dime que mueres bueno no sé yo hasta qué punto sea creíble que una valla que directamente pues es de maya me están matando desde zonas bastante curiosas pero bueno no sé hasta qué punto sea creíble que esa pequeña reja detuviera completamente una explosión de granadas saben porque realmente comprendo que tal vez no lo haya matado porque generalmente son cosas que me suelen pasar a mí que en ocasiones pues las granadas no matan a mi enemigo pero de verdad que no le haya hecho nada pero nada de daño se me hace muy pero muy extraño ok creo que esto se ha llenado demasiado porque ahora me están matando a cada rato y antes ciertamente me mataban pero no tan seguido ok estoy teniendo bastantes problemas porque todo mundo que me dispara me da en la cabeza no es muy agradable la verdad bueno bueno claro que sí justamente me pongo a recargar y me sale una personita a un lado porque no a ver esta granada tiene que ser buena sí o sí esto por allá posiblemente por este lado haya gente así que hay que tener cuidadito pero estoy teniendo el problema de que oye de verdad porque todo mundo me mata más rápido de lo que yo puedo matarlos no es muy agradable la verdad de iniciamos bastante bien pero como digo ahora mismo pues nos acaban de dar una vuelta increíble alguien viene atrás de mí cierto lo sabía y encima con pistola que es lo peor de todo no ni siquiera utilizan ya digamos usar más más potentes sino que incluso van con las secundarias pero bueno ok logramos hacer una baja más después de un buen rato creo que ya era buen tiempo a ver esto por acá puede ser bueno alguien acaba de bajar y yo me voy a ir porque sé que va a subir y me va a perseguir a ver esto por acá efectivamente a hola no estoy seguro pero yo podría jurar que prácticamente morí antes de que escuchara sus disparos interesante detalle pero bueno a ver voy a subir no corre corre bueno claro que sí por alguna razón los francotiradores están muy potentes en esta ocasión y me los estoy encontrando a cada rato hola compañero que cuentas no sé yo pero estoy seguro de que estabas apuntando hacia atrás de ti sabes digo no lo puedo asegurar por completo pero yo diría que es una bastante posibilidad buena a ver esto por acá cuidadito sé que por aquí hay gente venga bueno y encima quieres matarme con cuchillo lo siento pero eso sí que no ok pues creo que probando esta arma sin mira me está yendo bastante mal un poquito peor de lo que me imaginaba pero aún así creo yo que logramos defendernos medianamente bien aunque claro estoy notando que la mayoría de veces que me matan me matan con disparo a la cabeza y me disparan desde más de un lugar a la vez lo cual pues no es muy agradable porque me rodean de una forma muy pero muy sencilla a ver esta granada puede ser buena porque en ocasiones hay gente ahí al fondo dime que le doy perfecto ahora sí que sí una granada le ha dado y encima creo que ha sido baja doble lo cual me ha sorprendido eh a ver por aquí va a haber gente ese seguro efectivamente pero no esperaba que llegara otra personita por acá dime que le doy bueno escopeta contra fusil de asalto la verdad es que me puse nervioso y naturalmente eso significó que me mataron muy rápido a ver esa granada puede puede ser bueno y lo fue la verdad es que me sorprende porque generalmente nunca doy las granadas y que yo le he logrado una granada la verdad es que es algo bastante sorprendente para mí eh a ver a ver a ver necesito por favor no encontrarme con tanto francotirador a ver esto por acá perfecto dime que le doy bueno le dimos pero me terminó ganando oye en serio cómo es posible que la gente tenga esa habilidad para controlar el tema de acostarse en el suelo eso es algo que realmente yo no entiendo porque a mí me cuesta un montón de hecho a duras penas logro tal vez de vez en cuando controlar un poco el hecho como de acostarte no bueno ni siquiera acostarte solamente agacharte como de rodillas pero realmente el tema de acostarse en el suelo es algo que nunca pero nunca me ha salido a ver esto por allá por aquí hay gente mucho cuidadito venga dime que le doy bueno realmente con esta arma y sin mira va a ser complicado dar en esas circunstancias pero al menos lo intentamos a ver una granita por acá puede ser buena ok esto está a puntito de terminar chicos la verdad es que hemos estado un poquitín más bajos de lo normal pero la verdad es que el arma me ha gustado simplemente que nos hemos encontrado enemigos bastante pero bastante buenos ok chicos pues mínimamente no hemos quedado en último lugar lo cual ya es un avance bastante bueno y debo decir que curiosamente me han matado una increíble cantidad de veces o sea prácticamente pues 41 veces me han matado creo yo que ha sido una exageración pero realmente todos me estaban matando con disparo a la cabeza y encima había bastantes francotiradores que realmente estoy notando que no eran muchos pero curiosamente me los estaba yo encontrando a cada rato interesante detalle no chicos pero bueno chicos pues hemos probado el arma la verdad es que me ha gustado bastante y me sorprende que he logrado hacer algunos disparos sin mira que incluso con mira se me llega a complicar y mira que yo generalmente digo que la mira digamos que me hace las cosas un poquito más cómodas pero vemos que hay ocasiones que tenemos jugadas que realmente vienen un poquitín mejor sin mira pero bueno chicos pues hasta aquí lo vamos a dejar ver el día de hoy espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima y adiós